Comenzamos el análisis del color rojo de Marcha de las Máquinas, la nueva colección de Magic Ya sabéis que me centro, me focalizo en hablar de las cartas desde su perspectiva de formato estándar Magic Arena, un poco ese tema Intentaré no hablar mucho del imitado ni de otros formatos Aunque alguna frasecita suelta puedo dar También quiero deciros lo de siempre Que voy a intentar dar mi opinión personal, subjetiva Simplemente una opinión entre amigos, divirtiéndonos, pasándonos bien De primeras impresiones de las cartas Porque aunque algunas cartas he visto de la nueva colección Que vi cuando comenzaron las presentaciones de las nuevas cartas Hay muchas otras que no he visto nunca y que voy a ver por primera vez Y además es la primera vez que veo la colección en todo su conjunto Que también es relevante para saber las sinergias que pueda haber Hay una cosa que no he dicho en los colores previos Y es que pido disculpas de antemano Por si cometo algún error al leer algún texto de alguna carta Que es muy factible leer mal una carta Porque tiene mucho texto, mucho matiz, muchas palabritas que lo intentan cambiar Intento leer rápido para no perder mucho tiempo Para que los vídeos no sean muy largos Voy a intentar hacer un resumen lo más rápido posible de las cartas de la colección Y de lo buenas o malas que me puedan parecer Así que, venga, vamos con el color rojo De momento los tres colores previos El blanco me pareció un buen color El azul me pareció bastante flojo El negro está muy, muy fuerte Vamos con el color rojo a ver qué tal está Os recuerdo también otra cosa Y es que el análisis de las cartas multicolores Los artefactos y sobre todo Las cartas de doble cara Así como las tierras Las veremos más adelante, ¿vale? O sea, habrá cartas de doble cara Rojas o blancas o azules Que aún no hemos visto Y las veremos más adelante en otra sección Come chatarra aquí Por unos en uno, uno Trasgo pirexiano Que cuesta dos Activar su habilidad Girarlo y sacrificar un artefacto o una tierra Para robar una carta Demasiado lento Es evidente que va a haber mazos de sacrificio Que querrían una carta como esta Pero querrían que su habilidad fuese gratuita No que tengas que pagar dos Y girarla para robar una carta Así que esta come chatarra aquí Creo que es un poquito flojo De hecho, en los últimos años Hemos visto varias criaturas en estándar Que se han jugado bastante Con habilidades similares a esta Pero no requerían girar la propia criatura Para sacrificar un artefacto Esta me permite sacrificar tierras Que no suele ser una buena idea Para robar una carta Así que bueno Creo que es una carta que Para construir no es suficientemente buena Y de hecho en limitado tampoco Me parece muy buena Un poquito lenta, ¿no? No creo que sea muy buena para limitado tampoco Vapuleadora Bueno, a ver, para limitado Es que solamente puedes sacrificar artefacto o tierra Es que las otras criaturas que ha habido estos últimos años Que han sido del color negro Que hacían algo similar a esto Permitían sacrificar criaturas Y no es el caso Entonces, creo que no es muy buena Para nada Ni para construido ni para limitado Vapuleadora de Villavigas Por un mana rojo Es un equipo Que se equipa por dos Y queda más uno más cero Y amenaza a la criatura equipada Y siempre que haga daño de combate A un jugador o a una batalla Creas una ficha de tesoro Una carta que para construir es flojísima Cuesta dos equiparla Además, o sea, es que no puede ser peor Sí que es cierto que tiene amenaza Pero no es suficiente justificación Y en limitado tampoco me parece la bomba Quizás si llevas un mazo con criaturas imbloqueables De alguna manera O voladoras O con arrollar Y quieras probar esto Para sacar alguna ficha de tesoro de regalo Pues bueno Pero yo en general Es un equipo que seguramente No jugaría prácticamente ningún mazo Ni delimitado siquiera Fénix Pluma Sangrienta Ojo Por dos es un 2-2 vuela No puede bloquear Pero no importa mucho Esta ya la vimos hace unas semanas Cuando la anunciaron con antelación Y creo que va a entrar de cabeza En los mazos rojos agresivos Junto al pollolo del fénix Ya tenemos el fénix grande Y el fénix pequeño Siempre que un hechizo de instantáneo O de conjuro que controlas Haga daño de combate a un oponente O una batalla Puedes pagar un mana rojo Y si lo haces Regresas el fénix del cementerio Directamente al juego Y con prisa O sea Es bonita Esta carta es muy buena Es muy buena porque Ya no solamente es el típico fénix Que vuela No puede bloquear Por dos es un 2-2 Está bien O sea, no es caro Y pega a lo que cuesta 2-2 Un oso Un oso Por dos es un 2-2 Sino que Te invita Te invita a tirar cartas al cementerio Te invita a buscar otras sinergias O sea, quieres que se mueran estos fénix O quieres que vayan al cementerio De alguna manera Para luego tirar las chispas A la cara al rival Y pagar rojo Y recuperarlos del cementerio Directamente al juego Y con prisa además Es buenísima Este fénix pluma sangrienta Es casi seguro Que va a haber juego En esos mazos rojos agresivos Y va a entrar Con bastante fuerza Acompañando al pollolo del fénix De hecho es que los mazos rojos agresivos Se van a poner muy 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 peligrosos Y con sinergias de cementerio Además ahora Gracias a este fénix El pollolo del fénix También tiene sinergia de cementerio Pero era muy difícil activarla En cambio Esta habilidad de este fénix Es mucho más fácil de activar Y además mucho más sinérgica Con un mazo rojo Así que la veremos casi seguro Doctor Jekylls Gracias por el follow Bueno Siguiente carta Como digo Fénix muy buena El color rojo Ha empezado Flojo con estas dos primeras cartas Pero ya tiene una carta buena Aquí que presentarnos Furia del sol ardiente Por dos Instantáneo Que tiene convocar O sea Es muy fácil jugarlo Por uno O por cero de maná incluso Y da Cada una De hasta dos Criaturas objetivo Obtienen más dos Más cero Y prisa Hasta el final del turno No Estaba pensando Esta carta es jugable Estaba pensando Esta carta es jugable De alguna manera Yo creo que no Yo creo que casi Ningún mazo Va a poder explotar Esta carta Ni en limitado Ni en construido No la juguéis En general No es suficientemente buena Yo creo Vale Plainswalker Chandra Paro de la esperanza Vale, vale Vamos a ver Yo no me acuerdo de nada De esta carta Salió hace ya unas semanas También pudimos ver su texto Pero ya ni me acuerdo ¿No? Por seis Plainswalker Chandra Grego Lapsla Gracias por el follow Entra con cinco contadores de lealtad Y dice que siempre que lances Un hechizo de instantáneo O de conjuro Lo copias Puedes elegir nuevos objetivos Y esta habilidad Solo se dispara una vez por turno Es buenísima Ya está No hace falta leer más O sea Tenemos un permanente Que sí Que cuesta seis Pero una vez que está en mesa Cualquier instantáneo O conjuro que lances Se copia automáticamente Sí Una vez por turno Pero cuenta tu turno Y el turno del rival O sea que es Dos veces Digamos Una en tu turno Y otra en el turno del rival Puedes hacerlo Lanzar instantáneos O conjuros Y copiar O sea Solo las primeras tres líneas del texto Ya hacen que esta chandra sea buena Si gastas seis de mana Si gastas seis de mana La juegas Y estás totalmente girado Pero cuando endereces Al siguiente turno Vas a hacer burradas Vas a hacer lo que quieras Vamos a leer Y además que tiene sus habilidades Vamos a leer sus habilidades Más dos Ni más ni menos Agrega dos manas De cualquier combinación De colores Lo ideal Para que tengas dos manas Para poder lanzar ese hechizo Que vas a copiar Además Más uno Exilias cinco primeras cartas Del top del mazo Hasta el final De tu próximo turno Puedes lanzar Un instantáneo O conjuro De entre esas cartas exiliadas El más uno Es muy bueno también Y luego el menos X Hace X puntos de daño A cada uno De hasta dos objetivos El menos X También es muy bueno Porque si el rival Tiene dos criaturas Que aguantan cuatro Las puedes matar Haciendo menos cuatro Y la chandra sobrevive Y sigue teniendo Su habilidad principal Estática Que podemos ver aquí arriba Buah A ver No sé si me voy a flipar Al decir lo que voy a decir Pero es posible Que esta sea La mejor chandra De la historia Ya sé que En los últimos años Ha habido alguna chandra De coste cuatro Que ha visto bastante juego Y ha sido bastante buena Es que no recuerdo Qué colecciones eran Ha habido una chandra Es que no sé si era de Calades Era de Calades ¿Verdad? La chandra de Calades Era muy muy buena En su momento Yo creo que fue La mejor chandra De la historia Y luego Ha habido un par de chandras ¿Os acordáis que en M19 O en M19 Sacaron tres o cuatro chandras En la misma colección Y había una mítica Una rara Una infrecuente No sé Hubo varias chandras Ahí también Y había alguna También bastante buena Pero esta Esta yo creo que está También Está muy fuerte Esta chandra Está al nivel De las mejores chandras Que ha habido Si no la mejor De las mejores Chandras que ha habido En la historia Y por no decir De los mejores planeswalkers rojos Porque los planeswalkers rojos A ver ¿Cuáles han sido Los mejores planeswalkers De la historia? Los rojos no Siempre los mejores Han sido El azul El blanco Sobre todo el azul y el blanco Han tenido los mejores planeswalkers ¿No? El blanco Han sido los mejores planeswalkers El negro también Tiene los mejores planeswalkers Sí Pero el verde y el rojo Nunca han tenido planeswalkers Sobresalientes Han tenido pocos Han tenido algunos Pero no tan sobresalientes Como el azul O el blanco O el negro Y el rojo Aquí acaba de recibir Un planeswalker muy potente Bueno El verde también Tiene algunos muy buenos Es que era el rojo El que no tenía planeswalkers buenos Puede copiar el que copia Y adiós Pero el que copia No se puede copiar ¿No? ¿Qué pasa con el look a rojo? El look a rojo era bueno Era bueno Pero era muy Pero no era bueno Tenía combo Que es distinto El look a rojo No era un planeswalker Bueno en general Que podías jugar En cualquier mazo Lo que pasa es que Funcionaba en mazos de combo Y era bastante bueno Ese tipo de mazos Pero es que esta chandra Yo la veo buena en general Cualquier mazo rojo La va a poder aprovechar Lógicamente Cualquier mazo rojo Que puede llegar a 6 de maná No va a ser para un mazo rojo agresivo Va a ser para un mazo rojo Mid range De control O de rampeo Pero es muy Muy poderosa Y posiblemente Una de las mejores cartas rojas De la colección O de las mejores cartas De la colección ¿Sabéis lo que se viene? Se vienen big reds Aquí al canal Con 4 chandras de estas Big red de rampeo O rojo verde quizás Para rampear mejor ¿No? Es muy buena En cualquier caso Lo miremos por donde lo miremos Esta chandra es muy buena Incendio en la ciudad Por 8 Tiene convocar Es un encantamiento Si una fuente Que controlas Fuera hacer daño A un permanente O jugador En vez de eso Hace el triple De ese daño Es mucho el triple Es que el triple Significa que casi Cualquier cosa que hagas Te va a hacer ganar La partida Prácticamente Una fuente Que controlas Fuera hacer daño A un permanente O jugador Permanente O jugador Triple de ese daño Ya sé que cuesta 8 Pero se puede convocar Es mucho maná No sé A ver Ya ha habido alguna carta De este estilo Ha habido muchas cartas rojas Muchos encantamientos rojos Que duplicaban los daños O añadían 1 o 2 puntos de daño O lo que sea E incluso La ha sabido Que triplicaban daño ¿Vale? Pero Los costes Suelen ser prohibitivos Coste 8 ¿Tiene convocar? Sí Pero Mira Si tengo criaturas en mesa 4 o 5 criaturas Y estoy jugando un mazo rojo Creo que es más fácil Atacar con esas criaturas Y ganar la partida Que andar jugando Encantamientos Que te prometen Muchas cosas Que a lo mejor No llegan a ocurrir Nunca Yo diría Que es muy llamativa Esta carta Pero es la típica carta Que acaba no viendo Juego en estándar Por su coste alto Coste demasiado alto Y aunque la habilidad Es muy buena Es una carta por sí misma No hace nada Has invertido un montón De recursos en ella Y después Ya sí A partir del siguiente turno Podrás empezar a hacer cosas Entrada ardiente Por un manarojo Instantáneo La criatura objetivo Obtiene más 1 Más 0 Y ganar primero Hasta el final del turno Y adivinas 1 Un buen truco de combate Pero un truco de combate Para limitado En construido Esta carta Podría llegar a ver En construido Si tuviese un extra Que pusiese Roba una carta Si pusiese Roba una carta Sería una carta buena En construido Para mazos de hechizos El típico mazo Que al jugar muchos hechizos Obtiene sinergias O lo que sea Mazos de De prowess O cosas de ese estilo Pero no es el caso Como no robas carta Se queda en un pequeño Truco de combate Que si algún mazo Enlimitado Cree que puede ser Bueno este truco Pues lo puedes jugar Enlimitado Pero generalmente Este tipo de trucos Enlimitados Tampoco se juegan Tendría que ser Un metajuego Un formato muy específico Para que esta carta Fuese buena Así que no No es una carta buena Una pena Escalda Escalda intrépida Por 5 Es un 3-2 Con respaldar 1 Y dañar 2 veces Es una carta interesante Pero yo creo que no pasa el corte Porque dañar 2 veces Es una habilidad muy peligrosa Esto pega 6 De acuerdo Por 5 de mana Pero Y tiene respaldar 1 Lo cual lo hace muy interesante Porque le vas a dar Un contador Más 1 Más 1 Más 1 A otra criatura Y le vas a dar El dañar 2 veces Hasta el final del turno A esa criatura Pero Has pagado 5 por esto Por un 3-2 No merece la pena Para construirlo Enlimitado Enlimitado Esta carta es una bomba Enlimitado Esta carta va a ganar Muchas partidas Porque le vas a dar El contador Más 1 Más 1 Y por tanto El dañar 2 veces A criaturas con volar O con arrollar Esta carta va a ganar Muchas partidas Ella sola Por sí misma Bueno Daña 2 veces Pero te la van a poder bloquear Muy fácilmente O te la van a matar fácilmente O lo que sea Pero por sorpresa A criaturas que vuelen Que arrollen O lo que sea Les va a dar un toque muy fuerte Con ese contador Más 1 Más 1 Bueno Ella por sí misma Por cierto Por 5 es un 4-3 Pero aún así Yo creo que para construirlo No pasa el corte Enlimitado La puedes jugar Por como 4-3 O como 3-2 Y dar otro contador Más 1 Más 1 Buena carta para limitado No es suficientemente buena Para construirlo Para que fuese buena En construido Como vengo diciendo siempre Tendría que costar 3 3 o 4 4 como mucho Para que fuese buena En construido Pero ya con coste 5 Ya no Yo creo Gremlin Pero es difícil valorar eso ¿No? Gremlin del horno Por 2 Es un 1-2 Gremlin pirexiano Ojo que es pirexiano Puedes pagar 2 Si obtiene más 1-0 Hasta el final del turno Y cuando muera Incuba X Donde X es su fuerza Me parece una carta interesante Pero yo creo que no es Suficientemente buena Porque hay que pagar mucho Para que gane más 1 o más 0 Bueno mucho Mucho entre comillas De base solamente es un 1-2 Y luego sí que es cierto Que tienes la opción de incubar Pero pongamos que En líneas generales Cuando muera Seguramente la mayoría de las veces Va a pegar 1 Y vas a incubar 1 Que es una caca Realmente de incubación Y creo que es una carta Que puede ser interesante Para algún mazo de sacrificio Sacrifice o cosas por el estilo O mazos pirexianos Pero no es suficientemente buena Creo que es una carta Del montón para construido En limitado Es mucho más interesante Porque en limitado Al poder hacerla crecer Siempre es una amenaza Para la mejor criatura del rival Siempre Siempre que tengas maná suficiente 4-6 de maná Vas a poder hincharla Lo suficiente seguramente Para matar una de las mejores Criaturas del rival En un ataque En un bloqueo En lo que sea Y además Incubar tanto como la fuerza Que tuviese Entonces para limitado Es una carta decente Esta carta es mejor para limitado De lo que pueda parecer A primera vista Es un 2x1 Como digo siempre Siempre es bueno Un 2x1 Es pirexiano Incubadora Etcétera Pero creo que para construido Es un pelín floja Aunque tenga sinergias Creo que es un pelín floja Acometedor de la hueste del horno Por 6 Es un 5-5 prisa Con ciclo de montaña 2 Como hemos venido comentando Todas estas cartas De ciclo de isla Ciclo de llanura Ciclo de pantano Su habilidad de ciclo Es buena Es buena porque Buscarte cualquier montaña En tu mazo Y ponértela en mano No tiene por qué ser Una montaña básica Es muy buena Para poder buscarte cualquier tipo de tierra Que tenga el tipo de montaña Pero luego ¿Qué tienes? Tienes por 6 un 5-5 prisa Que no pasa el corte de construido Estas cartas Que ya han existido En otras épocas de Magic Y se han jugado En otras épocas de Magic Cuando se han jugado Es porque la carta Era buena de por sí Y además Tenían el ciclo de montaña Pero al ser mala De por sí Esta carta es buena Todas ellas Todo este ciclo de cartas Que hemos visto De ciclo de isla De ciclo de pantano De ciclo de todo Eran buenas en limitado Y esta es buena en limitado Al principio de la partida Te da una montaña Si la necesitas Y en partida avanzada Te mete un 5-5 prisa en mesa Que es muy potente Pero para construido Es demasiado floja A pesar del ciclo de montaña Riendas del horno Por 3 es un conjuro El típico roba criaturas ¿Vale? Ganas el control Del que te lo objetivo La enderezas Le das prisa Y siempre que haga Año de combate Un jugador O batalla Creas una ficha de tesoro Este tipo de cartas Acaban viendo Algo de juego En construido Si hay un buen mazo Sacrifice Es decir Le robas la criatura al rival Atacas con ella Y luego la sacrificas Así que Ya sabéis No es nueva esta carta Todos los años en estándar Casi todos los años En estándar Tenemos algún roba Criaturas de coste 3 Y que tienen un pequeño extra En este caso El pequeño extra Es muy pequeño Y es que Si haces daño de combate A un jugador O a una batalla Creas una ficha de tesoro Pero ya digo Si hay mazo de sacrifice Puede llegar a haber juego En esos mazos Y si no Pues no No verá juego En limitado En limitado Estas cartas son buenas En dos tipos de mazos En los mazos Que tengan posibilidades De sacrificar la criatura Que le ha robado al rival Y en los mazos agro Los mazos muy 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 agro Y hacen mana bicho Mana bicho Mana bicho Mana bicho Cuando el rival Te juega su 4-4 O su 5-5 Que te va a bloquear Y te va a impedir Ganar la partida Se lo robas Y atacas con todo Y ganas O sea En limitado Estas cartas son buenas En esos dos tipos de mazos Y en construido En los mazos sacrifice Y ahí pues podría llegar A ver algo de juego Siempre está O sea No es nueva El acto de traición El acto de traición De siempre Rapiñador del hangar Por 3 es un 2-1 Que tiene respaldar 1 Y siempre que se gire Puedes descartar una carta Y si lo haces Robas una carta Carta para limitado Estas cartas son para limitado No son nada Buenas en construido Porque primero Tienes que descartarte Obligatoriamente Y luego ya robas cartas Si acaso Y por 3 solamente Es un 2-1 O en el mejor de los casos Por 3 es un 3-2 Para girarse Tiene que atacar Entonces Muchas veces lo vas a obligar A irse al suicidio Y no vas a poder atacar Porque el rival Tiene un 4-4 O lo que sea O un 3-3 Si esto es un 2-1 Entonces al final Esta carta no es buena En construido Y de hecho En limitado Tampoco es que sea la bomba Pero en limitado En limitado Poder elegir Donde pones el contador Más uno Más uno Es muy bueno ¿Vale? Creaturas voladoras Creaturas con dañar dos veces Creaturas con arrollar Sinergías ¿Vale? El hecho de poner un contador Más uno Más uno Siempre es bastante sinérgico En limitado Y he dicho que no iba a hablar de limitado Y estoy hablando cada vez más de limitado Es buena en limitado Mal en construido Hacia el fuego Por 3 Conjuro Eliges una de las dos opciones Hace dos puntos de daño A cada criatura Flameswalker Y batalla O sea Hace daño a todo lo que se mueva Es bueno Solamente con esto ya es bueno Recuerda mucho A la famosísima Y queridísima Detonación Ignia Que se ha jugado muchísimo Durante muchos años en Magic Que era un conjuro por dos Hacia dos daños a todas las criaturas Y se ha jugado muchísimo Este cuesta uno más Pero también hace daño a Flameswalker Y batallas Es muy bueno Pero es que además tienes la otra opción Segunda opción Pones cualquier cantidad de cartas De tu mano En el fondo del mazo Y robas esa misma cantidad de cartas Más uno O sea Por 3 de maná O matas criaturas pequeñas Flameswalkers Con pocos contadores Batallas con pocos contadores Que son 3 cosas las que hace Que son buenas La primera opción Y la segunda opción Si no puedes hacer la primera opción Si el rival no tiene criaturas No tiene Flameswalkers No hay batallas en juego Dices Pues hago la segunda opción No pierdes carta Y dices Uff Tengo 3 montañas en mano Pues mira Me las quito Y robo otras 3 cartas Más una Ni siquiera pierdes carta Esta carta Este hacia el fuego Es muy bueno Y va a haber juego seguro Además cuesta solamente Un mana rojo Lo cual la hace más Fácilmente Esplaceable Con otros colores Y es una carta muy muy buena Va a haber juego 100% seguro ¿En qué tipo de mazos? Pues no estoy muy seguro Supongo que más bien Apunta a mazos de control Mazos midrins Obviamente mazos de criaturas No O quizás a banquillos Pero es una carta muy buena Que algo de juego en estándar Tiene que ver por narices Seguro Guardia de las profundidades De Karsus Por 3 es un 4-3 Defensor Defensor quiere decir Que no puede atacar Es guerrero y es Biasino Tipos de criaturas Que no son relevantes Ninguno de los dos Biasino nunca ha sido relevante Como tipo de criatura Y guerrero no lo es actualmente Al menos en estándar Mientras la fuerza del guardia De las profundidades de Karsus Sea de 5 o más Puede atacar Como si no tuviera La habilidad de defensor Vale Esta carta no es mala Lo que pasa es que Yo creo que no pasa El corte de estándar O sea En tu mazo de estándar Querrías andar aquí Teorizando O sea Apostando Que vas a conseguir Que esto tenga fuerza 5 Es muy fácil Hacer que tenga fuerza 5 Pero también es muy fácil Que el rival Te haga el 2x1 Que le pongas un contador Más 1x1 O le des más 1x1 De alguna manera Esta criatura es fácil Como digo Pero también es muy fácil Que sea el momento En el cual te la van a matar Pero Fijaos Respaldar Respaldar en esta colección Lo de poner contadores Más 1x1 Y hacer que esto tenga fuerza 5 Es muy fácil Como os digo Creo que para construido No merece la pena Porque en construido Hay criaturas De coste 2, 3, 4 Muy buenas Tan buenas como esto Pues si tuviese fuerza 5 Como un 5 5-4 por ejemplo Que no tienen este requisito Y si no puedes cumplir el requisito No puede atacar Por tanto es una carta Que para estándar No merece la pena Porque hay cosas mejores Más seguras Que sabes que vas a poder atacar Con ellas ya de por sí Bien Pero para limitado Esta carta es muy buena Limitado Es muy buena Esta común Segurante de las mejores comunes De la colección Rojas Porque Aunque pueda parecer nada Pero para qué quiere un 4-3 Que no pueda atacar Mira como mínimo Por 3 de mana Tienes un bloqueador Que pega 4 O sea que va a poder bloquear Y matar casi cualquier criatura Del rival Y como es tan fácil Darle más 1x1 Con las habilidades de respaldar Que hay bastantes O a lo mejor Mira otra Respaldar Hay bastante respaldar Mira Entrada ardiente Yo que sé La verdad es que hay bastantes formas De hacer que la criatura Gane más 1x1 Mira Más 2x0 Si es que al final Encontramos Mira Vapuladora de Villavilla O sea Acabamos de ver 3 o 4 cartas Que hemos pasado Que dan más 1x0 Más 2x0 He dicho que no iba a hablar del limitado Y cada vez estoy hablando Más del limitado No hablo más del limitado Esta carta es buena El limitado Aunque no lo parezca Y para construido Se queda cerca De ser jugable en estándar Pero creo que no es jugable En estándar Y Tama Gracias por ese follow Descarga litomántica Por un mana rojo Es un conjuro Que no puede ser Contrarrestado Cosa poco relevante Pero bueno No puede ser Contrarrestado Bueno Ya veremos En estándar Poco útil Pero bueno En otros formatos Puede ser útil Puede ser útil Sobre todo por ejemplo En formatos antiguos En los que puede haber cartas Que contrarrestan Los hechizos De cierto coste Por ejemplo Y esta descarga litomántica Se lo salta Porque no puede ser Contrarrestada Por poner un ejemplo Es que no me sale El nombre de la carta El artefacto Ese que cuesta XX De mi Rodin Jolín Es que tengo la cabeza Ya de un señor mayor Ya sabéis a cual me refiero Pues por ejemplo Se salta ese tipo de cartas La descarga litomántica Hace un punto de daño A la criatura O planeswalker objetivo En vez de eso Hace 5 Si ese objetivo Es blanco Y o azul Blanco azul básicamente Bueno Es una buena carta De banquillo Es una buena carta De banquillo Esta carta se va a jugar De banquillo Espérate Esta carta es muy buena Terrible Sox Dice Siempre me pregunto ¿Qué edad tienes domingo? Pues mental Debo tener unos 85 años Aproximadamente Porque no me acuerdo De los nombres de las cartas Cartas que he jugado Mil veces Que he visto jugar Mil veces Que llevan Más de 20 años Entre nosotros Y no me acuerdo El nombre Pero bueno Esta carta es muy buena Esta descarga litomántica Os digo Normalmente en estándar Siempre hay un hechizo Que hace 5 puntos de daño A criaturas blancas O azules O permanentes blancos O azules O lo que sea Y esta hace 5 puntos de daño Por un solo manarrojo Normalmente suele costar Dos o incluso tres Y suelen ver juego Porque El cáliz del vacío Gracias Pablo Metal Cáliz del vacío Cáliz of the void Creo que era ¿No? En inglés Bueno El cáliz del vacío He tenido hasta El cáliz del vacío Foil Los he comprado Los he vendido Los he tenido los cuatro Yo que sé He tenido de todo O sea Los he jugado mil veces Me los han jugado Y no me acordaba del nombre El hizo de voici ¿No? Vale Bueno como digo Esta descarga litomántica Es muy buena Se va a jugar de banquillo Obviamente de base Hombre de base Hace un punto de daño Siempre por un manarrojo Pero solo a criatura O planeswalker Qué pena que no dijese A cualquier objetivo Ya sería genial Se jugaría de base Si dijese cualquier objetivo Y 5 a criaturas blancas O azules Bueno el caso es que Es una carta que de banquillo Se va a jugar ¿Por qué? Porque el blanco Y el azul Generalmente tienen Esas criaturas enormes Que aguantan 5 Esos ángeles 5-5 Cosas de ese estilo Voladoras Que el color rojo No puede matar Porque sus chispas Hacen 2 o 3 Con mucho 4 de daño Y este tipo de cartas Siempre acaban viendo el juego Hace daño a criaturas Y hace una planeswalker Es que esta carta Es bastante buena Esta carta es Bastante, bastante buena Yo creo que de base No Porque contra cartas Que no son blancas O azules No hace nada Prácticamente Pero de banquillo Si Esta es una carta De estas típicas Que va a ir de banquillo En los mazos rojos Bastante buena Nave pavorosa Melodeadora Por 3 Es un 4-1 Prisa Cuando entra en juego En cubas 2 Y se tripula Y se tripula por 2 Es decir Tienes que girar Criaturas Que sumen Fuerza 2 Como mínimo Para que se convierta Esto en una criatura Y pueda atacar Es decente Porque A ver Yo creo que en limitado Es muy buena ¿Vale? Es un 2x1 Todo lo que sea Ventaja de cartas 2 cartas en una En limitado Casi siempre va a ser bueno Y este es el caso Pones un vehículo 4-1 Prisa Y además Incubas 2 Que no está mal ¿Vale? Para el limitado está genial Pero para construido Para construido no es suficiente Porque es que hay cosas mejores Es lo de siempre Si es que No te vas a complicar la vida con esto Que es muy lento ¿Vale? Te exige tripular Te exige pagar 2 Para dar la vuelta A la incubadora Bla 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 Sí Es un 4-1 Prisa Pero por 3 Un 4-1 Prisa Tampoco es la bomba Entonces no es una carta Para construido Pero el limitado Sí que es bueno Quebrantamal Esmirrodiano Por un mana rojo Destello Es decir Lo puedes jugar a velocidad De instantáneo Cuando el quebrantamal Esmirrodiano Entra al campo de batalla Anexalo a la criatura objetivo Que controlas O sea Se anexa gratis a una criatura Porque cuesta 3 de equipar Y da Más 2 más 0 solamente Malísimo De los peores equipos Que he visto últimamente Es cierto que tiene destello Es cierto que da Más 2 más 0 Y que se equipa gratis Pero luego cuesta 3 de equipar Y ya está O sea No hace más Entonces Seguramente Casi ni en limitado Merece la pena jugarlo Si acaso en limitado Se podría jugar un mazo De voladoras De criaturas con dañar 2 veces Si tienes criaturas con dañar 2 veces Te puedes plantear el quebrantamal Esmirrodiano este Porque además Se puede jugar a velocidad instantánea Pero en general no es bueno En construido no es bueno Y en limitado Yo creo que tampoco En general Casi ningún mazo Lo va a querer jugar Despliegue de guerra de Nahiri Por 3 es un conjuro Que hace 5 daños A criatura Planeswalker O batalla Miras las X cartas Del top de tu mazo Las X primeras Donde X es el daño Sobrante Hecho de esta manera O sea Posiblemente X sea 1 2 0 Puedes exiliar Una de esas cartas Pon el resto en el fondo Del mazo En un orden aleatorio Y puedes jugar la carta exiliada Este turno Nada más Bastante mala Este despliegue de guerra de Nahiri Es Bastante Bastante malo O sea Es que hay otras chispas rojas Actualmente en estándar Que por este maná o menos Hacen 4 daños No hace falta pagar ese Doble rojo Y el X El X seguramente este No lo vayas a aprovechar Prácticamente en ninguna situación Porque vas a mostrar Vas a ver muy poquitas cartas Del top Y las que veas Las tienes que jugar Este mismo turno Solo hace daño A criatura Planeswalker O batalla No hace daño a jugador Yo no creo que esta carta Se vaya a jugar O sea A ver No es tan mala Quizás me he pasado Quizás he exagerado un poco No es malísima Pero de luego no es buena Eso está claro No es buena Porque lo que hace Lo hace todo de forma mediocre De hecho es que Acabamos de ver una carta Que por un mana rojo Hace lo mismo 5 daños A criatura Planeswalker Tiene que ser blanco o azul Pero Para banquillo Es mil veces mejor Sabes que esto va a ser buenísimo Contra mazos blancos o azules Y en cambio Sabes que esto va a ser mediocre siempre Es lo que quiere decir ¿No? Ey Bandor de Warlord Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Bueno pues eso Que no me parece buena carta No creo que vaya a ver El juego en estándar Obviamente en limitador Las raras y las míticas Siempre son muy buenas Cabalinero Onake Por 5 son 5-4 Que tiene alcance Es decir Puede bloquear Criaturas voladoras Generalmente Las criaturas que lanzan cosas Pueden bloquear voladoras Para que lo sepáis Las arañas también Pueden bloquear voladoras Porque tejen telarañas Que pueden bloquear a las voladoras O sea es decir Hay ciertas cosas Del juego de Magic Que aunque estén en el dibujo Suelen ser acordes A sus habilidades ¿Vale? Las arañas bloquean siempre voladoras Porque tejen telarañas Los lanceros Lanceros Jabalineros Criaturas que tengan Alguna forma Los arqueros ¿Vale? Las criaturas que pueden lanzar cosas También pueden normalmente Bloquear voladoras Así que bueno Esta cumple Cumple con lo que promete Por 5-1-5-4 Alcance Y lo puedes girar Para hacer 2 puntos de daño A jugador O batalla objetivo Una carta Que para construir Es demasiado floja Porque en construido Por 5-1-5-4 Es muy poco Hoy en día Lo vengo diciendo ya En los otros colores También lo voy a decir En el color rojo Hoy en día En Magic Para que una carta sea buena Para que una criatura sea buena Por 5 de mana Tiene que ser Un 8-8 Vuela Prisa Arrolla Daña 2 veces Indestructible Va en bicicleta Corre Vuela Y nada ¿Vale? Y si no No es suficientemente buena Así que obviamente Esta carta no pasa Al corte de construido Pero en limitado Yo creo que es bastante maja Puede bloquear voladoras Por 5-1-5-4 Que está bien Para limitado Y además Tiene una pequeña habilidad extra Que te permite hacer daño directo al jugador O una batalla Si no puedes atacar O no O hay una batalla Que quieres romperla O lo que sea Pues puedes hacerlo gracias a él Está bastante bien Como carta para limitado Refuerzos de Ral Por 2 Es un conjuro Que crea dos fichas Azules rojas 1-1 Vale Esta carta Como vengo diciendo Con otras muchas cartas Tanto en este color Como en otros colores Hey Hip token Muchísimas gracias Por esa sub Bueno Esa sub de nivel 1 Además especialmente Se agradece Gracias por estar Por ahí Espero que lo estés pasando genial Y bienvenido Y buenas tardes Bueno Como iba diciendo Estas cartas Como vengo diciendo ya Con otras cartas Y en otros colores también Hay cartas que parecen malas O que parecen un poco tontas Esta carta de pacotilla Y tal Son las típicas cartas Que acaban viendo Juego Siempre O casi siempre En estándar Y esta es una de ellas La típica Que por dos manás Aunque sea conjuro Pone dos tokens 1-1 Porque hay muchos mazos Que lo pueden aprovechar Es una pena que esta Tenga un tipo de criatura Que no es un tipo de criatura Muy sinérgico Elemental No es un tipo de criatura Que actualmente en estándar Se vaya a aprovechar mucho Hay otros formatos En los cuales Si son buenos Pero ahora mismo Yo creo que no Si pusiese caballeros O pusiese soldados O si pusiese Pirexianos Algo de ese estilo Genial Sinergias por todos lados Pero al ser elementales Que apenas tienen sinergias Con otras cartas Actualmente Pues Pero vamos Siempre hay mazos Que quieren aprovechar Dos Dos por uno Dos cartas en una Dos criaturas rojas Las sacrifico Para otra cosa Ya está Has aprovechado la carta Tanto para construido Como para limitado Buena carta Y verá juego Seguro en estándar Es Gracias a ti Hip token Espadón Ramosiano Por cinco Es un equipo Que se equipa por dos Y que da Más tres Más uno Y arrollar Y tiene convocar Obviamente es un equipo Malo para construido Hay que pagar cinco Aunque puedas convocar Es lo que digo siempre Si estás en un formato Como estándar Y tienes criaturas Suficientes Para convocar esto Luego además Hay que equiparlo Pagando otros dos Es decir Vas a perder un turno Entero En jugar una cosa Que da Más tres Más uno Y arrollar Una criatura Que seguramente Te van a matar En limitado En limitado Tampoco es la bomba Es decente Arrollar Es una habilidad Muy interesante Para limitado Y más tres Y arrollar Se hace todavía más goloso Creo que en limitado Posiblemente Algunos mazos Si jugarían este equipo Pero tampoco es la bomba Para limitado Por los costes Y lo que implica Pero no es mala En limitado Raptor Arrasador Por cuatro Es un cuatro Cuatro Arrolla prisa Vale Por cuatro Un cuatro Cuatro Arrolla prisa Empezamos bastante fuerte Pagando tres Obtiene más dos Más cero Hasta el final del turno Posiblemente El primer turno Que lo juegues No te sobra En tres de mona Para hacer eso Pero al tener arrollar El siguiente turno Ya ese más dos Más cero Se va a notar bastante Y además Tiene más texto O sea, siempre que hace daño de combate A un oponente Cosa que es fácil que haga Porque arrolla Hace esa misma cantidad de daño A un objetivo Entre un planeswalker Que controla a ese jugador O una batalla Que protege a ese jugador O sea, además El daño que hace Al jugador Estaba leyendo eso El daño que haga Al jugador Que normalmente Va a ser cuatro Aunque si te han bloqueado Puede que sea menos Aunque puedes dar Más dos Más cero Se lo hace también Adicionalmente A planeswalker O batalla Es decir Tenemos la bestia Buscada en el color rojo Prácticamente Es muy buena esta carta Evidentemente es muy buena No hay mucho que discutir Entrará en mazos Rojos agresivos Pero también Entrará en mazos Mid range Con rojo E incluso mazos De control rojos ¿Por qué? Pues porque mata Planeswalkers Y rompe batallas Y en mazos de batallas También, claro Tú llevas las batallas Te atacas a tu batalla Y la rompes Y obtienes ventaja Además de que Haces el daño al rival O sea, haces el daño al rival Y además rompes la batalla O sea, hace las dos cosas Es una bestia buscada Es casi tan buena Como una bestia buscada O tan buena Como una bestia buscada Es muy buena Este raptor rosador Pues junto al fénix Que hemos visto al principio Otra de las mejores Cartas rojas De la colección Seguramente Y la chandra Uy, el color rojo Viene muy fuerte Yo diría que el color rojo Ya con esto Está casi casi Al nivel del color negro Entre los mejores De la colección Hacía mucho tiempo Que el color rojo No venía tan fuerte Cartas muy buenas Vale 4 Y ya no sería tan buena Y ya no sería tan buena Para esa función Que quieras que cumpla Porque te la podrían Bloquear muy fácilmente Matar más fácilmente Etcétera, etcétera Pero sí Es cierto Que es un coste 4 Que no todos los mazos rojos Llegan al coste 4 fácilmente No todos los agresivos Pero bueno Es que ya digo Es que si fuese más barata Y siguiese siendo un 4-4 Estaría demasiado rota Y si fuese más barata Y fuese más pequeña Ya no sería buena Triple rojo O que costase solamente Un mana rojo Para que fuese más esplaceable Simplemente Si en lugar de costar Doble rojo Costase un mana rojo Sería todavía mejor Por esa pequeña tontería Porque sería mucho más Esplaceable en otros colores En otros mazos Con otros colores Mazos tricolores Por ejemplo Esta carta Este rato arrasador En un mazo tricolor No es que se te vaya A atragantar mucho Porque hay triomas Y tal Pero ya no es tan fácil De jugar Por doble rojo Si hubiese costado triple rojo Ya prácticamente La estarías Limitando a mazos Monorrojos Prácticamente Si costase triple rojo Y cuádruple rojo Lo mismo Y por un solo mana rojo Ya sería todavía mejor Mana rojo La haría mucho mejor Y sería un poquito Injusta Porque ya cualquier mazo Metería el splash rojo Para meter Kikijiki Y raptor arrasador Fijaos Kikijiki Y raptor arrasador Buenas Buenas cartas Rebana talones Gorro rojo Por cuatro Es un dos tres Con respaldar uno Y tener primero Carta para limitado Diseñada Muy cara Pequeña Una habilidad buena Para limitado Pero no es para construido Matón pendenciero Por cuatro Es un tres cuatro Siempre que ataque Hasta una criatura Atacante objetivo Tiene más dos Más cero Que puede ser ella misma Y arrollar Hasta el final del turno Pero luego Esa criatura La regresas a la mano Al final del combate Vale O sea Él Puede ser un cinco Un cinco cuatro Y al final del turno Te dobles a la mano Obviamente Es una carta Malísima Para construido Porque En construido Aunque fuese por cuatro Un cinco cuatro Arrolla Sin esta pega Seguiría siendo malo ¿Vale? Sin la pega O sea Con la pega Peor todavía Y en limitado Ni siquiera es que sea la bomba Pero en limitado Es bueno Por las sinergias Que genera con otras criaturas Darle más dos Más cero Y arrollar A otra criatura Que estuviese ya en juego Que sea barata de jugar Que tenga Combos Que tenga sinergias De entrar en juego Que al entrar en juego Tenga habilidad O algo por el estilo Esta carta es muy Pero que muy Muy buena En limitado Claro que lo pienso Con criaturas con habilidades De entrar en juego Criaturas con algún tipo De evasión O con algún tipo De sinergia O algún tipo de ventaja Al hacer daño Y en construido Es que es muy lento O sea Pero en construido También hay criaturas Con habilidades de entrar en juego Sí Pero en construido Pagar cuatro por este bicho Pagar otra vez El coste de la otra carta Que te has tenido que subir a la mano Es muy lento Para construido Yo creo Pero en limitado Es un cartonazo Este matón pendenciero De las mejores cartas rojas Recuerda a Rocket Raccoon Un poquito Pero claro Todos los mapaches Recuerdan a Rocket Raccoon Porque es un mapache Es lo que tiene Aguijón Abrasador Por tres Conjuro Hace dos puntos de daño A cualquier objetivo Y si es una criatura No puede bloquear este turno Y además Incubas uno Carta muy flojita Para construido Hace poco daño Incuba poco Y en limitado Vamos a decir Que es buena En limitado Es buena Aunque hace poco daño E incuba poco Es un dos por uno Y además La criatura a la que haces daño No puede bloquear este turno Algo es algo En limitado Es suficientemente buena Para jugar en algún mazo Pero para construir Es demasiado floja Hacer añicos la fuente Por seis Instantáneo Convocar ¿Vale? O sea Puedes llegar a jugar Incluso gratis Eliges una De entre las dos opciones Seis daños A criatura Planeswalker O batalla O destruyarte facto Creo que no es buena Creo que no pasa El corte de construido Cuesta seis Se puede convocar Pero es que no pensemos Que convocar es Ah La juego gratis Automáticamente Convocar requiere Tener criaturas en mesa Y destinarlas a esa función Girarlas para sacar mana Entonces No es una carta buena Para construir Es demasiado cara Y hace dos cositas Que están bien Pero que tampoco son La bomba ¿Vale? Si hiciese seis daños A cualquier objetivo Quizás en construido Podría llegar a tener opciones Pero como no hace daño A un jugador No te permite ganar partidas Ella misma Ojo Si hiciese seis daños A cualquier objetivo Si se jugaría en construido Seguramente Como finisher ¿Vale? O sea ¿Cuántas vidas? Si te quedan seis Pues mira Giro mis tres criaturas Mis tres tierras Y te hago los seis daños últimos Es una carta para limitado ¿En limitado es buena? Sí En limitado es buena Porque nunca vas a pagar seis Puedes pagar dos, tres, cuatro Por ella fácilmente Matar cualquier criatura Planeswalker o batalla O destruir un artefacto molesto ¿No? Seis es muy caro Como instantáneo Es una ventaja también Que sea instantáneo Limitado Es una carta para limitado Abras a Rama Shibano Por siete Es un 4-4 Vuela Prisa Y con convocar Lo mismo de antes ¿Creéis que un mazo rojo Agresivo Querría llevar a Abras a Rama Shibano? Pues no Si tengo tres o cuatro criaturas En mesa Te ataco con ellas Y gano la partida Normalmente Sería lo que uno Pensaría en hacer ¿No? En lugar de jugar un 4-4 Vuela Prisa Perdiendo el ataque completo Con esas tres o cuatro criaturas Que pudiese tener En cambio En limitado En limitado es muy bueno En limitado es muy bueno Porque en limitado Vas a tener tres o cuatro criaturas Que a lo mejor Ya no pueden atacar Porque el rival Tiene bloqueadores más grandes Y usas para poder jugar esto pronto En el cuarto turno Un 4-4 Vuela Prisa Pues está bastante bien Avivar las... Uy, ¿a dónde vas? Avivar las llamas Por cuatro Instantáneo Creo que esta es una reedición Me suena que esta carta ya existía Tiene convocar Y hace cuatro daños A cualquier objetivo Ahora sí Vale Es cierto Que cuesta cuatro Pero En su favor podemos decir Que es instantáneo Que tiene convocar Y que hace el daño A cualquier objetivo Es una carta bastante interesante Obviamente en limitado Es seguramente Una de las mejores cartas rojas De la colección En limitado es buenísima Y en construido Pasa el corte Está ahí, ahí, ¿eh? Yo creo que en construido Avivar las llamas Va a haber juego En mazos Monorrojos agresivos Que tengan muchas criaturas Porque hay diferentes tipos De mazos monorrojos Hay mazos monorrojos Con pocas criaturas Y otros con muchas Pues este entraría En los de muchas criaturas Para poder convocar fácilmente Y poder jugarla más barata Pero es buena El hecho de hacer daño A cualquier objetivo Es una ventaja abismal Para este tipo de cartas ¿No? De M15 Gracias Pablo Metal Me sonaba que esa carta ya existía Y es una reedición de M15 Vale Core Set 2015 Es el nombre oficial de Siempre lo llamamos M15 M16 M16 M17 M18 M19 Pero el nombre era El nombre real Era Core Set 2015 ¿No? Creo si no recuerdo mal O Core Set 15 O como sea Aplastador de primera línea Por 2 es un 2-2 Arrolla Que siempre que ataque A una batalla Obtiene más 1-1 Más 1 Hasta el final del turno Pues no es buena esta carta Ni en construido Ni en limitado Salvo que haya un mazo De batallas Que quiera Es pirexiano Al menos tiene esa ventaja ¿Vale? Para el mazo hipotético De mazo de pirexianos Pero la carta no es buena Como mucho es un 3-3 Arrolla En el mejor de los casos Solo cuando ataca a batallas Entonces Un mazo de batallas ¿Querrá jugar esto? Lo veremos Pero desde luego Si la carta Se juega en algún mazo Va a ser solamente En un mazo Que tenga batallas En limitado es bueno Tampoco es O sea No es malo del todo Por 2-1-2-2 Arrolla Bueno Arrolla la verdad es que Poco va a arrollar este bicho Pero Si llevas batallas Pues mejora bastante O sea Lógicamente El bicho es malo Pero en un mazo de batallas Es bastante decente Poco más se puede decir De una carta así De ese estilo Habrá que ver Historiador Historiador pionero Por 2 es un 1-3 Prisa Lo puedes girar Otra criatura objetivo Gana la habilidad de prisa Hasta el final del turno Es bueno este bicho En limitado Construido no En construido Si ya los bichos buenos Tienen prisa A la mayoría de ellos Y si no tienen prisa Pues Tampoco importa Ya serán suficientemente buenos En limitado esta carta es buena Pero en construido creo que no En limitado es bueno Porque por 2-1-3 Que ya puede atacar el turno Que lo juegas Y que a partir de ahí Ya le da prisa Al resto de criaturas Que vayas jugando Es bastante bueno En limitado Para construido como digo no Porque ya las cartas rojas Que tienen que tener prisa Ya la tienen En construido Las que lleves Y las que no llevan Las que no tienen prisa Que llevas en tu mazo Las llevas porque son Mucho mejores que eso Normalmente no No, esta colección Viene súper rota El problema es que Estamos viendo los colores Estamos viendo El análisis color por color Y la mayoría De las bombas De la colección Están escondidas En la parte final En las cartas multicolor Las cartas artefacto En las tierras Y sobre todo En las cartas de doble cara Que veremos en la parte final Del análisis Por eso estamos viendo Una colección normal Pero porque las bombas Están al final Rencor volcánico Es porque Estamos utilizando La página oficial de Magic En la cual ellos Lo han ordenado De esta manera Primero los cinco colores Luego los artefactos Tierras y cartas multicolores Y ya por último Las cartas de doble cara Aunque sean monocolor roja Las de doble cara Están al final Y ahí es donde veremos Donde veremos las bombas No he visto los precios Ya que lo estáis comentando Por ahí por el chat Los precios no engañan ¿Cómo están los precios De la valería? ¿Muy caros o muy bajos? Porque como dice Beniel Los precios no engañan Cristian Y Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, luego Este vídeo Lo resubiré a YouTube Lo editaré un poquito Y lo subiré por colores Para que todo el mundo Lo pueda ver Durante los próximos días Durante la próxima semana Lo iré subiendo Luego estos vídeos Son difíciles de editar Porque aunque voy a hacer Un corte al principio Y otro al final Como son vídeos de muchas horas Son muchas horas también De procesado En MKM Las cajas de draft Están a 112 Eso es caro ¿No? Las cajas de draft Son estar a 70-80 ¿Verdad? Si no me equivoco Es que yo no controlo Mucho de precios físicos Porque llevo muchos años Ya solamente jugando Magic Arena Y no me preocupo Por los precios de las cartas Creo que lo han hecho así Por programación Ah, bueno Puede ser Puede ser que tenga Algún tipo de De criterio Digamos A la hora de ordenar Las cartas Temas de programación O lo que sea ¿No? Sí Bueno, venga Fijamos que me desvío Y no quiero perder tiempo Quiero que al final Llegamos ya casi 4 horas Rencor volcánico Por 2 Instantáneo Hace 3 puntos de daño A la criatura Plainswalker O batalla objetivo Puedes poner una carta De tu mano En el fondo de tu mazo Y si lo haces Robas una carta Había una carta Muy parecida a esta En Ikoria De Ikoria ¿Verdad? Yo no me acuerdo Como se llamaba Por 2 Hacía 3 A criatura Creo Nada más O a Plainswalker Y hacía esto mismo Básicamente Una carta idéntica a esta Prácticamente idéntica Salvo por la palabra Batalla Que no existía en las batallas Y se jugó mucho Se jugó mucho Porque la jugaban En los mazos agresivos Los mazos midrange Para Te quitas una carta de la mano Que no quieres Robas otra Y también los mazos de combo Que utilizaban esto Para profundizar en el mazo Y encontrar las piezas del combo Así que este rencor volcánico Que las tienen al precio de No sé Al precio que sea No sé qué precio es Lo que quiero que me digáis En el chat Ya que estamos hablando Del tema del precio De las cartas Es si esta colección Es más cara O es más barata Que otras 112 euros Por una caja De sobres de set Me parece caro No sé cuánto vale normalmente Pero yo creía Que valían 70 u 80 euros Aproximadamente Normalmente Ni me caen Las cajas de set De otras colecciones En Amazon Compró Terrible Socks A 146 De todas maneras Estamos antes De que haya salido A colección Normalmente Cuando sale la colección Los precios bajan Estamos a 11 días De que salga la colección Oficialmente en físico Estoy grabando esto A día 10 La colección sale el día 21 Entonces Quedan 11 días Para que salga la colección Para que se puedan comprar O sea El producto lo habéis comprado Pero no os lo pueden mandar Hasta el día 21 Entonces Bajará el precio Ahora mismo son caras Porque no se pueden adquirir O son más complicadas O hay menos O lo que sea Subió mucho el precio En tiendas Vienen a valer 130 Profecía del fuego Gracias a este lacero Por decirme que esta carta Es igual O muy parecida Al menos A la profecía del fuego Carta que se jugó mucho Adicta al peligro Voldaren Por 3 Es un 1-1 Con respaldar 2 Respaldar Ya sabéis Que es una habilidad Que es muy buena Y hemos visto Montones de cartas Muy buenas Con respaldar Una mecánica muy interesante Puedes pagar 1 Y sacrificar Esta criatura Para hacer una cantidad De daño igual a su fuerza A cualquier objetivo Esta carta me parece buenísima Esta carta es buenísima Dicta al peligro De Voldaren Es rara Eso ya te indica Que esta carta Tiene que ser buena Y es muy buena Si no habéis visto Que esta carta es buena De primeras Ya os lo digo yo que sí Porque Le puedes poner los contadores Los dos contadores Más uno Más uno A sí misma Con lo que es un 3-3 El cual puedes sacrificar Para hacer 3 daños A cualquier objetivo Que es una burrada Eso es muy buena habilidad O poner los dos contadores Más uno Más uno Cualquier otra criatura Que tengas Y hacer el daño Igual a su fuerza Sacrificando esa otra criatura Que lo mismo es una criatura Que la has robado al rival Lo mismo es una criatura Que se muere al final del turno Porque es una bola de rayos O algo de ese estilo Que se muere al final del turno Que lo mismo es una criatura 6-1 O 4-1 O 5-1 Y la sacrificas Esta carta es muy muy buena Y va a haber juegos seguro En diferentes tipos posibles de mazos Es buena en mazos sacrifice Es buena en mazos monorrojos agresivos Es buena en mazos midrange con rojo Muchas posibles mazos Casi cualquier mazo va a querer jugar esta carta A cualquier objetivo Es la frase Que lo cambia todo Y por cierto Christianib Muchísimas gracias por esos dos meses Suscrito aquí al canal Además de nivel 1 Se agradece un montonazo Pero iba a decir Pero como estaba aquí Enfoscado con esta carta He tardado mucho en decírtelo Y también muchas gracias a Malolo Por ese follow Gracias y bienvenido Esta carta es muy buena Me gusta bastante Acuchilladora de guerra Por 4 Es un 4-3 Con amenaza Que siempre que ataque A una batalla Duplica su fuerza Hasta el final del turno Dinosaurio Y glotón No es el primer glotón Que vemos en Magic En Ikoria En Ikoria como mínimo Había un glotón Como mínimo Que me acuerdo perfectamente Bueno Creo que no es una carta Suficientemente buena para construido Creo que es una carta Para limitado y nada más En construido sí Que pega de 8 a batallas Pues vale Pero como solamente aguanta 3 Poco más lejos va a ir realmente ¿Puede matar batallas? Sí Pero creo que hay cartas mejores Contra batallas De hecho hace poquito Hemos visto esta otra El aplastador de la primera línea Que ni siquiera es que sea muy bueno Pero me parece que es mejor Contra batallas Porque cuesta 2 Y desde el principio Ya está empezando a actuar Esta otra cosa Que cuesta 4 Determinación de Ren Por 2 Conjuro Exila las 2 primeras cartas De tu mazo Y hasta el final De tu próximo turno Las puedes jugar Esta carta Siguiente turno Lo cual es suficiente Normalmente no Vale Llegamos Bueno hemos visto el color rojo Me ha gustado mucho el color rojo Me parece muy potente Diría que está casi al nivel Del color negro O incluso al nivel del color negro Muy igualados Por encima del blanco y del azul seguro Al nivel de la calidad del color negro Me gusta mucho La dicta al peligro de Gondaren Buena carta El rencor volcánico Es buena carta Vamos a ver cuál es la carta Que me pareció mejor El aplastador de primera línea Cada vez me parece mejor Para mazos de batallas Lógicamente Alivar las llamas Es un buen removal Una buena carta Mejor dicho en general ¿Qué más cartas hemos visto así buenas? Hemos visto el raptor arrasador Es bastante Bastante bueno De las mejores cartas De la colección Seguramente Luego hemos visto así También buena Mira la descarga litomántica Una carta que va a ver Un juego seguro De banquillo Sí Pero va a ver juego Me ha gustado también Bastante hacia el fuego Es muy buena carta Va a ver juego ¿Qué más cartas hemos visto Que fuesen buenas? Hemos visto muchas cartas Interesantes ¿No? El incendio de la ciudad No creo que sea una buena carta Sí que es cierto Que si la pones en juego Es buenísima Pero si no la pones en juego Y es lo difícil Ponerla en juego No es tan buena Chandra Creo que es la mejor carta De la colección También es muy bueno El fénix Ya está Pues el fénix Buena carta Muy buena De las mejores Pero creo que Si tuviese que elegir La mejor carta del color rojo Para esta colección Elegiría Chandra Faro de la esperanza Casi seguro Tremendamente poderosa Segurante de los mejores Planes Volkers Rojos De la historia De las mejores Chandras de la historia Y con un montón de habilidades Todas buenas Es que todas son buenas La habilidad estática Es buenísima El más 2 es bueno El más 1 es bueno El menos X es bueno Es bueno en todo Así que el color rojo Buenísimo Chandra seguramente Es la mejor carta De la colección Tiene que ver juego Por narices Y si no Seguramente el raptor Arrasador Vea incluso más juego Que Chandra Porque es más fácil De jugar Cuesta 4 Entra en más tipos De mazos Que la Chandra Esa Que es un Planeswalker De coste 6 Es más difícil De jugar Claro lógicamente Pero creo que Es la mejor carta La más poderosa De la colección Es esa Chandra Y con esta Con esto Teníamos el análisis Del color rojo Y llegamos al color verde Que va a ser El último color Que vamos a analizar ¡Suscríbete al canal!